Una atención médica insuficiente es la que estarían recibiendo hasta ahora los internos de la Torre 5 que sobrevivieron al incendio que afectó al penal de San Miguel. Ese argumento es el que tuvo a consideración la tercera sala del máximo tribunal del país al acoger un recurso de protección presentado por 39 reos y en los que se ordena a Gendarmería entregar más atención psicológica. Acá hay una resolución de un tribunal que ha dicho que las prestaciones psicológicas y sociales que Gendarmería ha estado realizando desde el 8 de diciembre no son suficientes o no son de la entidad necesaria, pues bien avanzaríamos en ese punto en profundizarlo y prestarlo a fin de cumplir con la resolución de la Corte Suprema. En paralelo la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo en el que solicita a las autoridades que en el corto plazo se traslade la cárcel de San Miguel a otro sector ante el grave riesgo de seguridad de quienes viven en los alrededores. El director de Gendarmería inauguró esta mañana un nuevo sector de visitas en la ex penitenciaría donde sus más de 7.000 internos podrán recibir a sus familiares. Bueno, para nosotros está bueno y para nuestras visitas, nuestros familiares que permanecen ahí afuera. No había bancas, peleando por las bancas, no se podía ir al baño. Cocoteaban en el baño los mismos internos. Hasta hoy una sola dependencia albergaba las más de 1.000 visitas diarias que hay en el recinto y que generaban hacinamiento y desórdenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!